Ahora mandaron muy colorada a mi mamá, muy guapa. Mira, se te ve bonito en lo rojo ir a por... Que estamos güeras, te resalto. Estamos güeras. Pues si te ves bella. Gracias, Pedro. Oh, el papiringo tenía su don, eh. Dice que era corredor de caballos y de yeguas en su pueblo. Porque estaba chiquito y pues fácil, corrían los animales y ganaba el papiringo. Y dice que tenía una yegua especial. ¿Cómo se llamaba la yegua? La India. ¿Y qué le hacía a la India? Se le metía debajo y no se movía la yegua. Bien educada, dice... Yo temblaba de miedo y que lo iba a patear, no. No se movía. Que lo quería mucho al papiringo la yegua, eh. ¿Qué tal? La India. La India. Tanto tiempo sin venir a las tortas ahogadas, ya regresamos. A los taquitos de requesón, ¿verdad, mamá? A ver cómo nos tratan el día de hoy, eh.